amigos mi primer secreto en anime souls x increíble revetando el botón de like amigos dale like suscríbete activa la campanita es muy épico el secreto empezamos bueno después de tantas tiradas hemos conseguido lo que es el primer secreto si como saben amigos antes no había secretos a partir de esta actualización que hubo ayer ya hay secretos y justamente conseguir el mejor de la última y así lo vamos a mostrar y le damos con su una pasiva a la una a las dos a las tres por 2500 amigos increíble goku super saiyajin amigos goku que digamos en realidad el secreto llama eternals y digamos la nueva realeza son eternales tengo 12 me han tocado dos sí sí amigos en dos entreno ahora estamos un segundo que se los quiero mostrar para poner mis con mis cosas mira 12 tenemos 22 y vemos se ve amigos mira cómo se ven amigos mira cómo se ven amigos mira cómo se ven un cracks increíble porque quiero agradecerle a dios a mi amigo kfl de a pikachu a mini stunder a swat a king amigos que tiene lo que es el el avatar nuevo es muy bueno me lo que son los los personajes en eternal están muy buenos está muy bueno bueno con estos personajes estamos entrenando en un total de ya te digo 43 cua 43 cua sin sin poción de energía así como estamos con respecto agua nos falta un montón me falta un montón bueno a ver vamos a conseguir de pasiva al personaje a nuestros eternales vamos a conseguir de pasiva a ver que le podemos conseguir o que tenemos 15 bueno no tengo mucho no tengo mucho pero a ver qué le podemos conseguir que le podemos conseguir goku full picado a ver a la una a los a tres este que quedaba este reaper souls no me sirve strong 2 se va a 2800 de 2500 a 2800 de 2500 a 2800 vamos a intentar con los dos no ahí le conseguimos tron 2 souls 3 amigos souls 3 15 por ciento más de souls no pero un tini vendría muy bueno el look no me sirve el look no me sirve es tron 2 reaper 1 estron 2 reaper 2 estron 1 look look 2 look look 1 3 amigos bien 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 excelente amigo bueno a ver no tengo no tengo lo que es lo mejor que vendría a ser no lo mejor no no todo tiene que dentro todo ti es algo bueno pero 2.900 amigos está muy bien está explicado amigos 2000 me gustaría poder conseguirle otro obviamente pero digamos no se quedan estos habría que conseguir mucho más pero menos a los mil giros al domicilio increíble amigos así que bueno acá tenemos lo que son los personajes a ver que hay ahora menos en avatar chile 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 estamos en nada por cuánto ahora con todo equipado estamos en 51 cuba 51 cuba lo que me gustaría tener es un índice no haber no hay un índice seguramente después va a haber índice me falta lo que es el costo de un segundo a ver en avatar que hay quiero ver lo que hay en avatar escanor tengo 88 es que quiero conseguir amigos quiero tirar más quiero tirar más digamos que encima porque ya veo que no lo consigo me gustaría poder conseguir escanor me gustaría conseguir escanor estamos muy bien por cuántos 51 cuba amigos es una locura es una locura después me gustaría intentar ver si podemos conseguir todos todos los secretos si los eternal no es que más se llama eternal si todos los eternales del juego bueno eso va va a costar un poquito pero se podría se podría pasa que me falta el ultraluk comprarme lo que es el game pas pero falta cuanto me pude comprarme lo que es el game pas o no me pude comprar lo que es el game pas amigos que bien 4.42 ahora sí ahora sí amigos me acabo de comprar lo que es el game pas es que no me lo voy a comprar antes porque no tenía robux amigos se ve que me llegaron los robux y ya me puedo comprar igual me quedé con 0 robux amigos me acabo de quedar con 0 robux somos el más pobre del mundo somos la persona más pobre del mundo amigos val Metalik vamos le aprian vamos un segundo vamos una cosa el tema que tengo tengo de look ha pero no tengo claro no tengo giro de pasivas hay algún regalo o hace cuantos se fueron los regalos No, los regalos se fueron un montón Debe estar por salir lo que es el regalo Debe estar por salir lo que es el regalo Vamos a esperar un ratito Capaz que sale algún regalito Y demás Pero mientras Vamos explicando esto Estoy un poco de conseguir lo que es el look Mañana ya lo consigo Jugar 4 días seguidos Vas a poder conseguir lo que es el look Esto ya lo vamos a conseguir El cofre 2 lo vamos a conseguir próximamente Energía 4 Esto es el tema de 0,25 de energía Con clics Esto ya lo tengo Y el daño Matando 10.000 enemigos Recuerden que vamos a estar haciendo lo que son directos Hoy no pude Hoy no pude porque hoy Es navidad Y no pude al final Ser directo Pero no pude Así que bueno amigos Nada Estamos contentos amigos De que tenemos lo que son los eternales Estamos full picados Así que Bueno amigos De paso Vamos a cargar los pibes Vamos a cargar los chicos Que están justamente amigos En el servidor Recuerden amigos Que hacemos directo Casi todos los días Vamos a hacer directo Carriando lo que es Ronda 25 Ronda 20 Ronda 10 Próximamente amigos Ronda 40 Así que Seguidme amigos Suscribite Activa la campanita Así no te perdes Video ni directo Ni nada Ronda 19 No se amigos Hasta que ronda Vamos a llegar Quiero ver Hasta donde llegamos Si Ronda 20 Aparte hay uno Que tiene mucho power También como yo A ver Daño Ahí estamos Amigos también El sombrero Amigos también Me salió lo que es El sombrero Ahí se los muestro Por si amigos Alguno Lo quiere ver Hoy me salió Lo que es El lente Si Que da energía Y Me salió lo que es El gorro Ahora se los muestro Ahora se los muestro Damos un segundo Quiero ver hasta donde llegamos Ronda 27 28 De paso Me sirve El tema Del souls Si Ahí está Tuqui Bien Matamos ahí De una amigos De una Ronda 25 Bien Matamos acá Es que tengo mucho daño Mira Te da Lo que es 0,15 de daño Si Daño Este te da Energía y daño Este te da lo que es souls Y el que tengo equipado Te da Energía Daño Y souls Es muy bueno Es muy bueno amigos Es muy bueno Me faltan Algunos A ver Cuántas islas son Dame un segundo 1 2 3 4 5 6 islas Y tengo 4 Me faltan 2 islas más ¿Cuál me falta? Me falta creo Spirit Society Creo que me falta el de acá El de Ninja Y el de Curse No se amigos Después lo vamos a ver Pero me faltan 2 me faltan nada más 2 me faltan Bizarre lo tengo Hunter lo tengo Spirit Society Me faltan Ninja Y Bueno Ninja y el primer mapa Me parece Ninja y el primer mapa Amigos Quedan 11 minutos Estamos muy bien De De daño A ver Estamos con Ah pero estamos con Claro Estamos con ¿Cuántos tiene? 6.27 SX Ah bueno Estamos casi igual Estamos casi igual Bien 94 SX Medio de monedas Excelente Ah Espera Vamos a reclamar Lo que es el regalo El regalo Buena Bien Acá Hemos reclamado Lo que es el regalo Reclamado Lo que es el regalo Gigi amigos Mañana ya me va a dar Lo que es Esto no se lo que es Serán pociones O no se Que será esto amigo Uno No se Ronda 27 Bien 6 SP No se cuanto amigos Me puede dar de daño Espero que te haya gustado Lo que es el video Ya sabes Suscribite Activa la campanita Para no perderte Lo que es ningún video Ni de mas Y nos vemos en el siguiente video Gracias a toda la gente Que está acá conmigo Soat Mi amigo El Proazo Acotilifyc2 Stunder Amigos Gracias a todos Los queremos Adiós guapos